El día de hoy os traigo 50 poses de fotos distintas, diferentes Bueno, ya lo vais a estar viendo en este vídeo Ya que hice muchísimas Y es por eso que os la quería compartir el día de hoy Hola, mi nombre es Ashley Bueno, yo hoy tengo un nuevo vídeo Y espero que guste, vamos a comentar Como pudieron haber visto ya el día de hoy La verdad es que estoy súper contenta Ya que tenía muchísimas ganas de poderles traer ya este vídeo Que la verdad es un vídeo súper entretenido de grabar Pero no quería perder la oportunidad de poderlo traer aquí en mi canal Y es que hace un tiempito hice este vídeo y os gustó muchísimo Y hoy la verdad es que os voy a traer nuevas poses Distintas, diferentes para tu fotografía Bueno, para lo que tú quieras Así que ya sin enredarme tanto Ahora sí, ¡vamos a él! Para esta primera foto lo que vamos a estar haciendo es poniéndonos la mano en la cabeza Y también cambiar de perspectiva dependiendo de la foto ¡Ah! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Para esta foto lo que haremos será poner un pie delante de otro y una mano en nuestra cabeza. ¡Gracias! 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 En esta foto pondremos un pie hacia delante como si fuéramos a caminar y nuestras manos en nuestro pantalón. En esta foto levantaremos un pie listo. En esta foto como si estuviéramos andando por el pie aquí y una mano levantada hacia arriba. En esta foto es muy parecida a la anterior solo que con los brazos en la cabeza. En esta foto lo que haremos será mirar hacia el sol. Es igual que antes pero la verdad es que se ve la diferencia. Esta es poniendo nuestro pie de lado y nuestras manos una hacia arriba y otra como cogiendo nuestro brazo. Esta es levantando un pie a la delante bastante divertida. Esta que es sentada simplemente nos ponemos de lado y miramos hacia la cámara. Y bueno espero que les haya gustado este vídeo. La verdad es que yo me he entretenido muchísimo haciendo todas estas poses. Me la he pasado la verdad un poquito de calor pero bueno yo creo que al final han quedado bastante bien. Recuerda que puedes suscribirte aquí abajo en el botoncito y también dejarme un like si este vídeo te ha gustado. Así yo podré estar buscando algunas otras poses para poder hacer un nuevo vídeo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo. 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 Un saludo.